El asentamiento humano Alto Guampaní, hoy nos acompaña pues el señor Félix Vera, un luchador social, la falta de agua y hoy pues con unas marchas que han tenido, han tenido un plantón, un reclamo ante nuestras autoridades, se está haciendo realidad ya la presencia del agua después de mucho tiempo aquí en este sector de Alto Guampaní. La historia del agua tiene desde muchos años, desde el año 2007 y ahí empezamos con el ofrecimiento, aquella vez el presidente Alan García nos dice que Guampaní va a ser un pueblo piloto, que el agua vamos a sacar en un año, van a tener ustedes en un año y desde ahí empezamos a hacer las gestiones, pasaron gobierno tras gobierno y hasta la fecha todavía no nos entregan la obra. Esto realmente ya cansa, bueno en la época del presidente Ollanta, ya justo cuando sale de su gobierno, sale ya oficialmente la licitación pública, que es el ganador pues la empresa Consorcios Lima, quien ejecuta la obra. De aquella vez ha venido con muchos altibajos, problemas y terminaron en el 2018 al 100% esta obra. Desde ahí venimos pues sufriendo para la conexión domiciliaria y el 2019 al 100% con todo terminado, las pruebas, todo ya estaba listo ya y de los cuales hubo pequeños problemas entre el consorcio y la CEDAPAL, donde llegaron pues problemas ya de ellos, ¿no? Llegaron para la adenda y todo. Frente a esto la población ya cansado ya. Nosotros pensando de que ya en el mes de marzo del año 2020 ya CEDAPAL había pasado a la sección comercial. Entonces sección comercial nos dice ya el fines del 31 de marzo vamos a ya soltar, vamos a mandar ya su recibo de pago. Lamentablemente la pandemia llega ahí, hubo problemas que ahí detectan lo que era pues tenía una fisura el reservorio de agua. Y al llegar ese problema manda una carta al consorcio y el consorcio hasta ahora no le ha respondido. Al no responderle bueno ya directamente toman la decisión CEDAPAL, donde ellos deberían ya haber convocado a una licitación pública. Y cuando tuvimos el 8 de septiembre una reunión virtual, CEDAPAL que nos dijo, mira señores ya hay una empresa, ¿quién va a trabajar? Pero lamentablemente sus trabajadores han sido contagiados por ese motivo, no han entrado a trabajar. Y nosotros el 1 de octubre ya estaríamos ingresando para el resane. Llegaron 1 de octubre, nada, 5, nada, 10, nada. Y entonces ya esto ya era pues prácticamente un paseo. Entonces la población, nosotros teníamos que ya convocar para una movilización, porque no quedaba otra cosa. Entonces el día viernes último realizamos esta convocatoria, porque la población ha respondido, porque es la necesidad. Acá NAIS ha sido obligado, por voluntad propia la población han participado. En forma apresurada nos llama el día lunes, CEDAPAL, para que una reunión, para no seguir en este alarma. El día lunes a las 3 de la tarde hemos participado 9 vecinos, acompañando el quien habla, donde nos informa que ellos recién el día 16 han convocado a una licitación pública, y donde hay dos empresas ganadoras. Al haber dos empresas ganadoras, tiene que ya adjudicarle a uno de ellos, ya está en evaluación. Y de los cuales también nos han dicho que el dinero van a solucionar entre dos o tres días. Con esta solución ya prácticamente ya estarían entrando a trabajar. En diez días debe informarnos CEDAPAL en qué situación se encuentra. Hemos hecho un acta, hemos levantado, donde CEDAPAL se compromete de que para la quincena de noviembre esto ya debe terminarse. Y ya para diciembre ya debe ser inaugurado esta obra. ¿Quiere decir, señor Félix, que la empresa que estaba realizando esta obra ya no lo va a realizar, ni lo va a terminar, sino que va a ser otra empresa nueva la que va a terminar esta obra? Sí, es otra empresa contratado. Según nos dice que hay una empresa que está por 25 mil y la otra la empresa por 27 mil. Por eso ya tendrá que dar la buena pro al quien mejor presenta su trabajo. Trato que han tenido ustedes con CEDAPAL, ya le han puesto fecha específica en la cual la otra empresa le van a obtener ya la buena pro y poder empezar la obra aquí en Alto Guampaní. No, ya prácticamente notarialmente ya CEDAPAL ha recibido esta obra. Entonces ya está en decisión de CEDAPAL. Como tiene una garantía la empresa, seguramente de ahí tomarán el dinero. Bueno, ya es cuestión de CEDAPAL que de donde sea traiga para que le pueda pagar al concesionario quien ha ganado esta licitación. Ahora, el tiempo de trabajo, el tiempo de duración de la obra para que ya puedan ustedes gozar de agua en su domicilio, ¿qué tiempo les ha dicho CEDAPAL o todavía no manejan un tiempo? En cuanto al rezane, nos ha dicho de 12 días a 15 días estaría terminado el rezane. Por eso estamos fijando fecha para el 15 de noviembre, ya todo se habrá solucionado. Pero con eso no nos va a convencer. A Guampaní se le respeta, a Guampaní ya no puede estar meciendo, a Guampaní ya no puede estar dando ofrecimiento y ofrecimiento. Nosotros vamos a estar pendientes, vamos a seguir nuestra lucha. Si en caso nos falla el 15 que está programado, nosotros saldremos a las calles, iremos a una marcha a CEDAPAL, a vivienda, al Congreso. Vamos ahí porque siempre nosotros hemos demostrado que la población no se les engaña. La población está latente, está a la espera de las comunicaciones. Sobre todo en estas obras que ya han sido adjudicadas y no se les cumplen, y como usted también menciona, que se les da un paseo a la población y se les engaña en el momento de realizar unas obras bien hechas, bien realizadas, como lo ha hecho también el reservorio y al final ha aparecido con una fisura. Sí, ese es dejadez de ellos, no es dejadez del pueblo, nada de eso, no, dejadez la responsabilidad de CEDAPAL. Mira qué dice usted, si nosotros no hubiéramos hecho, hubiera sido paseando. Entonces ya pues tiene que ser, como dice el dicho, el bebé que llora tiene que mamar, pues porque tiene necesidad. Y ayer ha sido nuevamente ratificado por los vecinos, yo no lo estoy diciendo. Panamericana Televisión ha visitado el día de ayer y ha ido casa por casa. Su versión ha dado cada poblador. ¿Qué vamos a estar mentiendo nosotros? No estamos alarmando, yo creo, tres años de espera y es demasiado, demasiado ya. Para una obra pues que ya ha debido de ser entregado, la población también está cansada pues de tomar de una planta de tratamiento el agua que ya tiene también muchos años, señor Feliz Vera. Imagínate, de repente el presidente Martín Vizcarra no sabe lo que está pasando, pero son 15 millones de soles invertidos en esta obra que no tiene pues ningún, todavía no pueden ni recuperar para que puedan seguir haciendo más obras en cuantos pueblos que necesitan. En sí, el pueblo pues está consciente de que su unión, su trabajo junto con sus dirigentes va a darle resultados en futuros reclamos y si no le entregan también esta obra como debe de ser, como usted ha dicho, pues va a salir nuevamente a la calle a reclamar sus derechos. Nosotros siempre hemos luchado, por eso acá en tantos años siempre todas las obras hemos traído desde Lima, Foncó, de Seda, Pal, Vivienda, de todas nuestras obras por sacrificio del pueblo. Y mira, parece mentira, en estos tres años que venimos luchando desde el año 2015, hemos logrado tres obras muy importantes que están por un valor de 27 millones casi. Ahí tenemos el agua de desagüe, 15 millones, lo que es pista de veredas, casi 6 millones, el puente Guampaní que también ha sido licitado, son por 8 millones y tantos, sumados, ¿cuántos son? ¿Cuántos puntos de agua va a haber en la localidad, señor Félix? Mira, el agua de desagüe beneficia, o sea, son 480 instalaciones, domicilios, que va a abastecer más de 2.935 familias. ¿Todos los sectores de Alto Guampaní se van a beneficiar? Por supuesto que sí, todos los sectores de Guampaní se van a beneficiar, hasta el colegio mayor también va a beneficiarse. Imagina, no es solamente para el pueblo, pero acá es en totalidad para muchas familias. El llamado, pues, que le haría a las autoridades que son responsables de estas obras para que también ellos sean vigilantes, para que la obra se continúe y se entregue como debe de ser. Por supuesto, nosotros vamos a estar vigilantes, atentos, si en caso no cumplan, nosotros ya sabemos que qué vamos a, cómo vamos a reaccionar y vamos a demostrar cómo. Quiero agregar también esto, hay muchos dirigentes que dicen, ¿no?, aprovechándose su regidoría, está llevándose todas las obras para Guampaní. No es así, que lo entienden y que me escuchan mis colegas dirigentes, de que con lucha se consigue. Nunca vamos a lograr una obra, uno sentado en su casa o estando al esperanzado de que la municipalidad lo haga. Como le digo, nosotros de Lima trabajamos desde el año 2015, venimos trabajando estas obras que ahora ya se están convirtiendo en realidad. Entonces, por favor, que no mezclen papa con cancha, se puede decir, ¿no?, que no lo mezclen. Acá yo vengo trabajando, no de ahora, y las obras no se consiguen en un año ni en meses. Acá se consiguen desde muchos años que venimos trabajando. Sobre todo con mucha gestión, pues, de las personas interesadas en lograr que el beneficio sea para el pueblo. Por eso, ser dirigente no es para estar sentado o para que te ofrezcan los funcionarios los trabajos, sino el dirigente es hacer gestión, salir, tramitar. Ese es el trabajo del dirigente. Eso es lo que estamos haciendo en Alto Guampaní. Algo más que acotar y sus palabras de despedida. Como comisión de electrificación, vengo trabajando a nivel de todo el distrito de Chosica. Ustedes en varios sitios nos han acompañado. Hemos ya inaugurado alumbrados públicos, como es en la trinchera, Moyopampa, California, Balaguer. Y ahora próximo ya va a salir también acá por la zona de Santa María de Chosica. Y así sucesivamente hay pueblos que ya también en cualquier momento ya se va a electrificar. En Jicamarca ya lo tienen listo, el pueblo para electrificarse. El problema es a veces dirigenciales. Hay supuestos dirigentes que aparecen, estoy hablando de Villa Esperanza de Jicamarca. Mira que esos señores ya lo tienen listo, aprobado su expediente. Solamente le falta pagar el derecho de conexión a Enel. Entonces Enel, una vez que le pagan, ya cada uno va a hacer su contrato. Entonces a veces el choque entre vecinos, entre dirigentes, ese es el problema que se presenta. Muchas gracias.